Hola, bienvenidos a la BC de la Nutrición. Hoy tenemos como invitado a nuestro rector, Sergio Pulgarín. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de tener la oportunidad de estar contigo. Bueno, encantada de tenerlo por acá. Bueno, normalmente nosotros tenemos un invitado que nos enseña algo para preparar, pero... Creo que estaba esto para ti enseñar un poco, porque la verdad es que no soy un experto en tu sitio. Bueno, pues entonces me encanta porque yo escribí una receta súper sencilla y con la cual cualquiera puede quedar con un chef en casa. Lava las espinacas previamente y las cortas en tiras finas. Procura utilizar la mayor cantidad de estas verduras. Posteriormente vas a cortar en cubos finos el pimentón. Coloca la verdura en un molde que puedas llevar al horno. Este debe estar previamente engrasado con un poquito de aceite para que no se pegue la preparación. Puedes adicionar otro tipo de verduras como champiñones, cebolla, pimentón de otros colores o alguna verdura que sea fácil de cocinar y que no necesite un tiempo prolongado. Es decir, que se pueda comer un poquito cruda para poder complementar y variar tu receta. Pues, agrega sal y pimienta al gusto. Si quieres, puedes utilizar alguna hierba para resaltar más el sabor, como orégano o albahaca deshidratados. Adiciona un huevo en cada uno de los moldes. Lleva al horno precalentado previamente a 180 grados durante unos 13 a 18 minutos, dependiendo de cómo te gusta la cocción de la yema. Bueno, y aquí tenemos nuestro producto terminado. Bueno, pues muy bien, muy interesante la receta y además muy sencilla, ¿no? Muy fácil de hacer, muy destructivo, así que muchas gracias por la invitación y creo que esto va a ser parte de las cosas que haremos todos los días en casa. Bueno, eso espero. Recuerda que el primero en enviar la foto de que ha preparado nuestra receta se ganará un premio. Hasta la próxima.